Ay, chico, la gollita lo que está es enamoradísima del Mako. A ella parece que hacen una bonita pareja, ¿a ti no? Ay, ojalá y pudieran estar juntos. Porque a mí me parece que Mako no es un mal tipo. A gollita lo que le hace falta es enamorarse de un hombre como Mako. ¿A ti no te parece que sería... Aureliano, ¿qué te pasa? ¿Por qué tú estás así sin camisa? Te vas a resfriar. ¿Oíste, Mata? Mi mamá, todo eso que dijo Goyita que tú sentías fue mí, ¿es verdad? Sí, es verdad. ¿Por qué? Bueno, porque yo siento más o menos lo mismo, ¿sabes? No aguanto más. No aguanto más las ganas inmensas que tengo de hacerte mía. Ay, Aureliano, no empujes. No empujes porque yo me caigo solita, ¿viste? Quiero que me digas que... que esto que yo siento no está mal, mi cielo. Dime, por favor. Dime que esto no está mal. Dime que esto es lo correcto. Dime que un amor tan grande como este... justifica todo. Por favor, dímelo. Dímelo. No es por Ovidio, ¿vale? Porque un patán como ese no se merece que yo tenga ni un solo poquito de resentimiento de culpa, ¿verdad? Porque es lo que quiere matarme, ¿verdad? Eso es correcto. Ajá, ¿y Alexandra? ¿Ah? ¿Cómo vamos a hacer con mi pobre hermana que sigue siendo tu esposa y está desaparecida? Bueno, y lo que pasa es que Alexandra y yo nunca tuvimos nada, ¿ves? O sea, ese matrimonio nunca llegó a consumarse. Lo único que hicimos fue firmar un papel, nada más. Sí, pero se casaron. Y aunque ella está desaparecida, sigue siendo tu esposa. Yo no puedo usarle el marido a mi hermana porque me da así como... como cargo de conciencia, ¿ves? No puedo. Tengo una manera más directa, más... Está bien, eso llegó Ovidio y se bajó con el monje. Mientras yo piré corriendo para avisarle a todo el mundo, yo lo dejé allá abajo cayendo y se apiñan los dos. Bueno, vamos. Bueno, vamos a dejarle, padre. A la taza, quédate aquí, no salgas. Dios mío, ¿qué hace Ovidio cayéndose a golpe con el monje si se supone que el monje es él? Ay, señor, Catalina tiene razón. Ovidio no es el monje. Ay, Claudia. Claudia, mi hija. Mi hija está allá arriba y ya... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Lo vieron? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado nadie? ¡Qué estúpido! ¡Lo dejé escapar! Me echó gas picante en los ojos y después me dio un golpe en la cara. Casi lo agarro. Ay, protégenos, señor. Bueno, quédese tranquilo. Yo le curo la herida y le monto manzanilla para currarle los ojos. ¿Dónde está mi madre, Demetri? Mi amor, no sé. Yo la estoy esperando. Yo vine a buscarla, pero nada que llega. Perro, bueno, pero mucha charla y el asesino feliz. Hay que ponerse la pila, oíste, porque ese bichito seguro está aquí en la casa. Hay que buscarlo. Lo que se llama es que hay que buscarlo allá. Claro que está aquí, porque él vive aquí. Y esta sola debe estar en su cama, echado viendo televisión. Y seguramente dentro de un rato sale con su cara tan lavada como es una arepita y tal. Ay, señor Ovidio, menos mal que está usted por ahí, porque... Ay, por fin se acostó la niña. Me costó un mundo dormirla. ¿Tú cómo te sientes? ¿Sabes qué? Tú eres una madre excelente. Y te juro que yo daría hasta lo que no tengo para que tú algún día seas la madre de mis hijos. ¿Tú crees que eso será posible? Eh, no sé. ¿Tú qué crees? Bueno, si me dices, ¿qué tengo que hacer para lograrlo? Ay, sí. Me vas a decir que no sabes cómo hacerlo. Que necesitas un manual de instrucciones. No, sí sé. Lo único que yo necesito es que tú me dejes amarte. Te aseguro que ya no aguanto más las ganas que tengo de hacerlo. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Quisiera que eso mismo Lo pasáramos en limpio Con un poco de realismo Tengo la manera más directa Más hermosa y más perfecta Solo vale si es contigo Tú eres ese tipo de mujer Que me atrapa y me retiene En la punta de su... Ay, no, Adriana, no. No, no. No, yo no puedo. Yo no puedo. Tú no entiendes que yo no puedo besarte. Es que me da cosa, ¿vale? Me da cosa. Bueno, a mí también. Homito, de mí me da una cosa De la técnica y tan incómoda De aquí adentro que si no me desahogo Siento que me voy a enfermar. Ahí está. Ahí está. Siempre pensando con el animal. Mira, Aurelia, no dame el favor Y deja de estar pensando con el Willy May ese. Cónchale, chico, ponte en mis zapatos. Tú no entiendes que Alessandra es mi hermana Y también es tu esposa. Bueno, sí, yo sé. Yo sé, pero ¿y cómo hacemos, ah? Es que ¿acaso es nuestra culpa Que las cosas hayan salido así? ¿Sabes que todo esté ahora así Tan, tan choreto y tan descontrolado? Yo te amo, Anastasia. Yo te necesito, te necesito como mujer Como no hay ambar, tú entiendes. ¿Ah, sí? ¿Y tú crees que yo no? Yo no hago sino soñar en Meterte en esa cama Y olvidarme del mundo entero. ¿En serio? Sí. Pero entonces ahí voy Y pienso en mi hermana En lo mal que le estará pasando En dónde estará Y si estará sufriendo Tienes razón, Anastasia Perdóname Perdóname por ser tan egoísta, de verdad ¿Sabes lo que pasa? Que yo te quiero tanto Y te deseo tanto Que no puedo pensar con la cabeza Bueno, pero Pero tenemos que esperar Hasta que aparezca Alexandra ¿Entiendes? Sí, sí, es verdad Tenemos que esperar Hasta que yo atrape al monje Y sepa dónde está tu hermana Porque solamente en ese momento Podríamos Revelarle al mundo Que tú eres Anastasia Que tú y yo nos amamos Y que queremos casarnos, ¿verdad? Tengo la manera más directa Más hermosa ¿Tú sabes qué quiero yo? ¿Qué? Yo quiero tener muchos hijos Sí, a mí me gusta la familia ¿Sabes? Numerosa Yo quiero Yo quiero tener cinco o seis muchachos Claro que con Claudia Serían siete, ¿no? Caramba Pero vamos a tener que alquilar un vientre Porque yo solo no voy a aguantar esa mecha Ah, bueno Y entonces, ¿qué pasa? ¿Es que a ti no te gustan los niños o qué? Sí Sí, claro que me gustan Y te voy a dar todo lo que tú quieras A Claudia le va a encantar tener hermanitos ¿Sabes qué? ¿Qué? Esa carrisita la voy a querer Como si fuera mía, ¿sabes? En paz, es que Yo te juro que yo la veo Y ya la siento como si fuera mi hija Y no veo el momento De tenerlas a las dos conmigo Ay, Aureliano Me siento como en una nube El cielo debe ser igual que esto, ¿verdad? Ojalá y todo se resuelva rápido Ay, para poder estar juntos por siempre, mi amor Tengo la manera más directa Más hermosa y más perfecta Algo, dime, valecillos Está bien El monje no va a venir porque está en la casa Vamos Vamos Vuelvo a ceder Mi alma Que juega en un hilo En tanto vacío ¿Cómo puede ser que el imbécil de panilla se haya dejado? Y amores que brillan en la oscuridad Que pasan a la eternidad Amores ¿Cómo estás? No ven, ese se va yo No sale, se aputa la puerta de la atención Mosca, mosca, por eso el gracioso tira a Alexandra Ahora sí verás que no se escapa ¿Este es el sol se para en otro piso? El chingüire ese se fue para la planta alta Dale, vamos, vamos, vamos El mamá se vuelve a la planta para allá arriba Sí, 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 es verdad El coge, la tiene de la churda Es verdad Pero ya, basta No lo dejen escapar Ese desgraciado mató a mi hija Déjalo a ellos Vamos a negociar No queremos que nadie más salga herido Yo lo único que quiero es a Alexandra Él dice que no se acerquen Él solo quiere escapar Aparte de todo ¿Y cómo se supone que tú escuchas lo que él dice si eres sorda? Suéltala Nadie te va a lastimar ¿Cómo es eso de que el monje está ahí? No, mira Dejo en libertad La guardada Él dice que tiene que ser